Soy feliz, viendo algo hecho pa' que de Dios aprendí, y aprendí Ya viví la vida y mi rumba para ti Que te llegue al alma, que de Dios aprendí Quiero verlos más, verlos más, dentro de dos años me voy a... Gracias, ¿tú ya los llevas puestos? He notado este por el suelo Bueno, ahí te lo estamos Sí, buenos días Tenemos que llevar a hacer una radiografía sala al hospital Llevar a Luna al cole Joana se la lleva a la psiquiatra ahora que viene a recogerla Le toca la terapia, pero como tenemos aquí a esta señora enferma y le toca rayos Pues eso, de buena mañana empezamos Hola Adiós ¿Te ha gustado la radiografía de la boca del hospital? A ver, mírame, no te veo ¿No te ha gustado? Pues si no te ha hecho daño, ¿que no? Sí, pero se duele Si duele, no duele Sí, que duele Si es una máquina que da vueltas alrededor de tu cabeza Me dolió la cabeza ¿Te dolía la cabeza de los ruidos? No, ya me voy a decir A ver, no te oigo Si no me miras, no te oigo Que me mires, que te oigo hablando para allá, no te oigo A ver, para ¿Qué? ¿Qué le dices? No puedo No te acuerdas, dame la mano, si no te ha dolido, dame la mano Que sí, ha dolido ¿Que no ha dolido? Que sí Que solo te ha hecho una foto la boca Que sí, ha dolido ¿Qué te ha dolido? La barbilla La barbilla La boca Pero es que no tenías que apetar tan fuerte Solo tenías que apoyar la boca y cerrarla Sí Ay Ay, no morder así Sí, había que morder pero no fuerte No Normal Pero si yo no había un mordito de ojito Ah, vale Entonces no te ha podido doler mucho La barbilla ¿Por qué? Porque está bajando el huevo muy estirado Sí A ver, se lo he dicho al nene que te la bajara más Ay Total, que la máquina no te ha dado un rato ¿Verdad, Sara? Sí Ha hecho un par de vueltas de reconocimiento Pero no le salía la parte de los neutrones Para hacer la radiografía Así sería caca No son cacas Son hojas mojas Ya Parece una caca No, hija, no es una caca Y nada Por aquí por el hospital vamos Que tenemos que aparcar el coche en la quinta nariz Porque no había sitio, ¿verdad, hija? No había sitio No había sitio Ahora Pero antes no había Antes no había No hemos tenido que aparcar muy lejos ¿Por qué? Aquí al lado del hospital donde aparcamos siempre hoy está lleno Muy lleno Pero bueno, hemos llegado y le han llamado enseguida ¿A que sí? Tenía cita a las 10 y 10 y nada más sacar el ticket Hemos entrado y le han llamado Así que es que no había mucha gente Para hacer esa radiografía de la boca Y nos íbamos a sentar Y nos íbamos a sentar y nos han llamado Y ya no nos hemos sentado, ¿a qué no? No No Espérate, salga que me pica la nariz Que me han metido los pelos ¿Pelos? Los pelos Como se me han movido Se me han metido en la nariz Me han hecho cosquillas Pues nada Nos vamos A por el coche Que lo tengo aparcado Pasando el parque entero para allá O una calle que por ahí fue un día Vamos a por el paso de peatones Pa cruzar, pa cruzar, pa cruzar Y nos vamos al mercado A nuestro barrio Pa comprar, pa comprar ¿Qué? Paso de peatones Paso de peatones Paso de peatones está ahí adelante Porque aquí no hay Eso es la parte de entrada de urgencia No han puesto pues paso de peatones Qué mal Nuestro coche allá al fondo Le hemos que atravesar todo el parque Bueno, pues eso Así vamos Radiografías, antibióticos para el flemón Y luego me han dicho que esa muera Como es de leche La tienen muy toca Que se la quitarán ¿Eh? Sí Te la tienen que quitar Para que no te vuelva a salir otro bulto en la boca Y así vamos De médico en médico Tira porque me toca Yo Ana Hoy tenía Que ir al hospital Total que se lo dije a la psiquiatra Que me lo cambiara Me ha dicho que no Que venía ya por ella Ya la ha recogido Se la ha llevado Y luego la ha traído a casa Este va muy rápido Se paran todos Y es corriendo El coche ese El tío Se para el camión Para que pasemos Y el tío acelerando Total Yo dejo Que tengo esta pendiente del teléfono Para cuando me llame Y yo Ana Que vuelve Que la trae también Se la ha llevado Y luego la trae La misma psiquiatra Es que es un encanto esta mujer Ahora hay sitio aquí Ay, ay, ay Y antes no Vámonos para allá Nosotros tenemos el sitio allí Venimos allá Condido el coche La quinta polla Y el parque Y mira, se está nublando otra vez Mira las nubes Cuando hemos venido No había ni una nube Mira Mira, se está nublando otra vez A ver, vamos a ver Esta tarde Si puedo bajar a estudiar O se me pone a diluviar Total Vamos a poner el cacharrito Que no sé por qué Te voy a hablar con el mecánico Porque Siempre ha hecho ruido Obviamente Los motores Diesel No, parque No está mojado Los motores estos Suelen ser ruidosos Pero últimamente Hoy por lo menos Oigo que hace mucho ruido Pero muy seguido No es un No es un Muy fuerte Se oye más que la música Normalmente Yo llevo la música puesta Y no No noto el sonido del motor Y Lo noto muy fuerte Desde que Desde que le pusieron Los topes son nuevos Que El motor hace mucho ruido Y los tembleques Cuando lo apago Después de haber estado Mucho rato encendido También los tiene Es decir No los tiene tan fuertes Como antes Pero lo sigue teniendo Entonces Tengo que hablar con Miguel A ver que me dicen Estoy aburrida ya Pero claro Mientras que tenga que llevar Aquí a las princesas Y a los príncipes Aquí al hospital de San Juan Pues necesito el coche Mira un hormiguero ¿No hormiguero? Pues nada Eso ¿Une? Con un bizcocho Mañana a las 8 Muy bien Pongo muy bien Nada Aquí andamos con el cosillo Me está saliendo el caldo Y me ha manchado ahí Me cago la madre que lo parió Con el cosillo Fuego lento Fuego lento ¿Veis? Lo hago en dos ollas Es que Si no No llega pa' tos Así que la pequeña La uso pa' fideos Y la grande El caldo pa' arroz Le echo la mitad de la carne Y la mitad de la verdura A los dos lados Y ala Y luego alba Y la verdura Y la carne Y ahí está Lleva dos horas ya Y ahí sigue Ay pollito Vamos a mover un poco Pollito Que no me fío De las ollas estas La ternera se ha quedado por abajo La ternera no quiere No quiere flotar Y el hueso tampoco Patata pa' allá No se apedona Ay Dios que igual Ternera ¿Dónde andas? Aquí Pues así estamos De buena mañana Con el cosillo Terminamos de comer Bueno tengo que coger las crías ahora Entonces una La recojo Comemos Y me tengo que ir a vital Ven corriendo Que me llamaron ayer De que si podía ir hoy Que me tenían que hacer una Una prueba No sé que les había mandado Los del laboratorio De donde me están haciendo los dientes Total Que voy Que vamos a hacer Y ya de ahí me voy A estudiar Como tengo a las cuatro Y entro a las cinco Pues bien Total Aburría y cansada